Segundo libro de la retórica de Aristóteles. Segundo libro de la retórica de Aristóteles, 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 En estos términos, alupes timorías painomenos via painomenen joligorían es autón heti tonjautu tu joligoreín me prosekontos edetú testín je jorge hanan ket ton jorgis domenon jorgis destai aiei tonkat hekastontini hoyon kleoni al uc jantropoi kai joti autón jeton autu tipe poieken je gemelen kai paseí jorgeí jepestai tina jedonen ten japotes gelpidos tu timores asai hedumen garto hoyestai teuxestai jon jepieitai udeis deton painomenon jadunaton jepieitai autoi jode jorgis domenos jepieitai dunaton autoi diho kalos heiretai kaittumu hostepolu glukion meritos kateleibomeno johanbron jen estetezin haexetai jacolute igar kai jedonetis diate tuto kai joti diatribusin jentoi timores kai johanbron ča johanbron jfanum johanbron 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 cobieitai johanbron j crisis j kruna knoxanbron j Tran j experience kare très ir kare bé elle estete somné sete O sea, de medenti hemicron, judenosaxia, jupolambanomen, triaestin heide, oligorias, catapronesis, tecay, jepereasmos, caijubris. Jote gar catapronon, oligorei, osa gar oyontai medenosaxia, tuton catapronusin, donde medenosaxion oligorusin, caijo, jepereasdon painetai oligorein. Esti garjo jepereasmos, jempoismos taiz buulestesin, me jina tiautoi, aljina mehekeinoi, e peiun, uc jina jautoiti, oligorei. Delon garjoti, ute blapsein, jupolambanei, he pobeitogar han, kai uc joligorei, ut hopelesai, han uden axion logu, jemprontis degar han hostepilos inai. Kaiho jepereas, kaiho jepereas, de oligorei, esti gar jepereas, topratein, kai legein, ep hoiz, haizkuneesti, toy paskonti, me jina ti ginetai autoijalo, he joti hegeneto, aljopos jestei. Hoigara, hantipoyuntes, uc jubrisdusin, halat timoruntai, haition detes gedones, toy jubrisdusin, hotijo yontai, kakos dorontes, autoiju perkein malon, diho hoineoi, kaihoi, plusioi, jubristai, juperekeingaro yontai, jubrisdontes. Ureoz de jaitimia, jo datimazdon joligorei, togarmedenos jaksion, udemian jekeitimen, ute jagatu, ute kaku, diho legei, horgisdomenos jo jakileus, jetimesen, elongareke, geraz jautos, kaihoz, jettin jatimeton, metanazten. Hozdiat auta horgisdomenos, prosekeinde, oyontai, polu horreistai, upoton, jetonon, kakagenos, kakadunamin, kakareten, kaihoz, enhoijan autos, juperekei polu, oionen, kremasin, joplusios, penetos, kaihentoilegein, retóricos, jadunatuei, pein, kaiharkon, jarkomenu, kaiharkkein, jaksios, koiomenos, tujarkestai, jaksiu. Dijo geiretai, tumos de megas stibio trepeon basileon, kaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihkaihajkaihkaihkaihkaihbaz Hagan actúsi guardiaten juperoken, heti upjontis hoyetai eupasqueín deín. Utoídeisin, hus eupepoyeken, jepoyeí, autos, jedi autontis, jetón aututis, jepuletai, jepulete. Panerón un ectutón jede, posteje contés, jorgizdontai autoi kaitizín, kai dia poía. Autoi mengar, jotan lupontai, jepietaigartinos ho lupumenos. Eante un, kat heutuoriaan jotiun, hantikruzeitis, hoyon doi dipsonti prostopiein, eante me, homoiozt autopaineta ipoiein, kai jean te, antiprateitis, jean teme, sunpratei, jeante jaloti, genocleí, utos jeconta, pasin jorgizdai. Jihó, camnontes, penomenoi, polemuntes, gerontes, dipsontes, holos, jepitumuntes, caime, catortuntes, jorgiloí, eisikai, heuparorametoí, malizamen, prostustuparontos, joligoruntas, hoyon camnón, mentois, prosten, nozón, penomenos de tois, prosten, penián, polemón de tois, prostón, polemón, gerón de tois, prostón, gerota, homoioz, de kai tois, jaloís, edeme, canjotiún jalojoligoreítis, projodopoyetaígargekastós, prosten, jekastú, jorgén, opotújuparcontos patús, etideantanantiatukeí, prostekomenos, lupeígarmalon topolú paradoxán, josperkai terpeítopolú paradoxán, eangenetai jobuletai, diho, kai jorai, kai kronoi, kai viate seís, kai helikiai, ektutón, paneraai, poiai, heukinetoi, pros jorgen, kai pu, kai pote, kai jote malon entutoi seísi, malon kai heukinetoi. Autohimen un, utos hekontes, heukinetoi, pros jorgen, jorgizdontai, detois, te, kata, gelosi, kai, kleuaz duzin, kai, eskoptusin, jubriz duzígar, kai toiz, ta toyauta, plaptusin, josa, jubreos, semeía, hanakedet toyauta inai, hamete, jantitinos, met, jopelima, toiz, poiusin, edegardo, kai di, jubrin, kai toiz, kakos, legusikai, kata, pronusi, perijon, autohimalista, espudadusin, oion, hoi, epipilosopiai, pilotumomenoi, eantis, jes, tempilosopiain, hoidepit, teijideai, eantis, jetenidean, homoyos, dekai, jepitonjalon, trauta de poloimalon, jean, jupeteusosi, meju, parkein autoiz, je, jolos, jemejiskuros, jemedokein, epedangal, espudadra, oion, tai, juperkein, entutoiz, enhoiz, eskopton, tai, u, prontis, duzin, kai toiz, piloiz, malon, jeptoisme, piloiz, oion, taigar, prosekein, malon, paskein, e, u, up, jauton, jeme, kai toiz, jetismenois, jiman, jeprontis, dein, e, anpalin, me, utos, homilusin, kai garu potuton, joyontai, kata pronestai, tautagar, jampoyein, kai toiz, me, jantipoyusin, e, u, mede, tenjisen, jantapodidusin, kai toiz, tanantia, poyusin autoiz, e, angetus, josi, kata pronein, garpantes, joy toyutoipainontai, kai, kai joimen, jos, jetonon, joy dos, para, jetonon, kai toiz, jen, medenilogo, iusin, hantii, joligorozi, malon, jupo, keita, e, gar, jor, ge, tes, joligorías, prostus, me, prose, contaz, prose, queide, toiz, jetosi, me, joligorein, toiz, depiloiz, e, anteme, e, legosin, jepo, josin, kai, jetimalon, jantanantia, kai, jantme, aistanontai, deomenon, jos, perjo, hantipontos, plexipos, toy, meleagroi, joligorías, gar, tome, aistanesta, i, semeillon, un, gar, prontis, domen, u, lantanei, kai, toiz, epikairusi, tais, jatukiais, kai, jolos, eutumen, oiz, entais, auton, jatukiais, hegar, hektru, he, joligorunto, semeillon, kai, toiz, me, prontis, duzin, ean, lupero, sin, lupe, so, sin, diho, kai, toiz, kata, hangelusin, jorgis, don, tai, kai, toiz, he, ha, kuu, si, perihauton, he, teomenois, tauton, paula, homo, iro, igar, eisin, he, joligoruxin, he, he, troiz, oigar, piloi, sun, al, guxin, teomenoi, de, ta, oi, keia, paula, pantes, al, guxin, etitois, joligoruxi, prospente, pros, hus, pilotumontai, pros, hus, taumas, duxin, uphom, bulontai, taumas, destai, je, juz, aiskunontai, je, gen, toiz, aiskunomenois, autus, antis, gen, tutoiz, joligorei, jorgis, dontaimalo, kai, toiz, jes, tatodiauta, joligoruxin, juperhon, autoiz, aiskron, me, boetein, oiongoneiz, teina, gunaikaz, jarkomenus, kai, toiz, karin, me, japodidusin, para to, pro, sekongar, je, oligoria, kai, toiz, jeironeu, omenois, pros, jespudaldontaz, kata, proneticongar, je, jeironeia, kai, toiz, tonjalon, jeupoyetikoiz, eanme, kai, jauton, kai, gartuto, kata, proneticong, tome, jaxiun, jompantas, kai, jauton, poietikondorges, kai, gelté, oion, kai, jeton, jonomaton, utos, jusa, perimikron, joligorías, gardokei, kai, gelté, semeion, inai, di, jameleían, mengar, joligoriatis, estin, hoismen, un, jorgis, donta, kai, jose, kontes, kai, jat, poia, ama, heire, detai, delondoti, de, oi, han, katas, keuaz, de, toilogo, tojutus, oi, oi, jontes, jorgilos, jekusin, kaitus, genantius, tuto is, geno, kus, jontas, ep, hois, jorgis, donta, i, kaito, yutus, oiois, ahí concluye el capítulo segundo de este segundo libro, entonces, paramos ahí y seguimos después. Gracias por ver el capítulo 2 al décimo. Gracias por ver el capítulo 2 al use. Gracias por ver el capítulo 2 alhatá al